no no conoces no lo que yo te digo oye me estoy dejando que fluya tranquila miren que inicio esta mañana tienen esta niña a Scania y Annie Lady que rico New York tambien le envio tu bandeja de desayuno llegan los patrones bebiendo patrón me dicen las maquines que ella y el Donald Trump sin afuertamento pero ella quiere un millón el número 25 try el 14 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 Gracias por ver el video.